Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este vídeo. Hoy os traigo una muy mala noticia y es que es oficial. La subida del servicio de PlayStation Plus sube, ¿vale? Y este año a todas las regiones, no solamente en Europa o la de Estados Unidos y demás, sino a todas las regiones del mundo, sube el precio este mismo año. Concretamente, desde el 1 de agosto ya subirá el precio. ¿Cuánto subirá? Sería un euro la suscripción de un mes. Es decir, hay suscripciones de un mes, de tres meses y de un año. Bueno, pues empezará a subir el mensual. Subirá un euro, pasará de 8 a 9 euros, 9 dólares, ¿vale? Según la moneda que gustéis o equivalente, pues subirá un euro. Dólar tiene tela, ¿eh? 9 dólares, 9 euros al mes, porque a lo mejor no todo el mundo puede, pues, hacerse pagar 60, por ejemplo, de golpe y lo va pagando poco a poco, pero es que sale súper caro al año. Daros cuenta, si ponemos 9 por 12 se nos va, supera los 100 euros, 100 dólares al año, ¿eh? Lo supera, ojo, con lo cual es un servicio caro, no. Lo siguiente, muy caro actualmente esa subida. Pero, ojo, aquí uno se va a quedar, porque si nos vamos al pasado, cuando empezó a subir, PlayStation empezó a subir la suscripción mensual. Concretamente, antes de cualquier subida, estaba a 6 euros, 6 dólares el mes, ¿vale? Un mes, simplemente. Después lo subió a 7, después lo subió a 8 y, por último, lo van a subir a 9. Y la suscripción de 3 meses, ¿vale? La de 3 meses. Primero estuvo a 15 euros, 15 dólares. Luego lo subieron a 20 y, por último, lo subieron a 25 dólares, euros. La próxima subida sería, pues, concretamente, si estos cálculos, la otra ha ido de euro a euro, esta, pues, sería a 30 euros, cada 3 meses 30 euros. Y el año, ¿cómo se quedaría? Pues, si cada vez he ido subiendo 10 euros, pues, sería la próxima subida a 70 euros, 70 dólares, de forma de un pago. Esto, de cara a Google Stadia, que va a llegar, concretamente, y tú la suscripción, pues, tú lo puedes pagar mes a mes. Y si la Google Stadia va rondando los 10 euros, poco más, poco menos, pues, no tiene ni punto en comparación al servicio que va a tener Google con la de PlayStation Plus. Es que, para nada, no tienes que, de hecho, en Google Stadia, de comprar consolas, ni jugar, ni nada. Simplemente, tú pagas y listo. El servicio de PlayStation Plus, actualmente, el precio que tiene es un robo. Yo no recomiendo, para nada, pagar. De hecho, concretamente, la próxima era de consolas va a empezar con ya la subida y, como sigue así subiendo, subiendo, y no ponga el online gratis, ojo, no ponga el online gratis, pues, va a caer, pero en picado tela, ¿eh? Y como Google Stadia tenga, prácticamente, los mismos juegos, y, sobre todo, si tiene Call of Duty, tiene FIFA, tiene Battlefield, tiene Assassin's Creed, y, bueno, tiene Fortnite, Paladins, bueno, tiene muchísimos juegos, pagando, pues, prácticamente, tú que estás pagando en PlayStation Plus, es que es del tirón. Yo, incluso, también, voy a Google Stadia. PlayStation Plus, que le den, vamos, es una tontería, ¿vale? No interesa, actualmente, y con esta subida, que es oficial, ojo, lo están mandando por correo electrónico. Miren vuestro correo electrónico, a ver si os ha llegado. A mí, de momento, no me ha llegado, pero he visto ya correo electrónico, que están llegando poco a poco. Esa subida es oficial, ¿vale? Sube PlayStation Plus y, desde el 1 de agosto, empezará a subir el periodo mensual. Todavía no se sabe cuándo subirá los tres meses ni el año, pero, como hemos dicho, hay que ver el pasado para cómo sería el futuro. Antes subió de un euro a un euro, los de mes, los de tres meses subió de cinco en cinco, y el año subió de diez en diez. Con lo cual, ya sabéis que, posiblemente, a final de año, tendremos que pagar setenta euros al año, o bien, de tres en tres meses, treinta euros, treinta dólares. Yo no sé si ustedes, pero, para mí, esto es más que carísimo, carísimo servicio que no merece la pena para nada. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Podéis comentar qué os parece esta noticia, que esto es totalmente oficial, cien por cien, confirmado por Sony. Y miren vuestro correo electrónico, que está empezando a llegar, pues, para avisar. Ahora, ya sabéis que tiene muchos países por ley, si hay un cambio, tiene que avisarlo dos meses antes, concretamente, de este cambio. Y, como ya sabéis, si esto se produce ya el 1 de agosto, ya tiene que empezar ya a avisar, ¿vale?, de todos los cambios que va a hacer. Así que, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima.